Los dos primeros meses de este año, el presidente de la República se habría gastado cerca de 830 mil dólares de la partida discrecional a su disposición. Pero si se revisa desde que empezó su mandato, ya van unos 17.6 millones de dólares utilizados en gastos como ayuda médica, compra de artículos para la pandemia y compra de medicamentos, por mencionar algunos. Yo creo que es un tema que el MEF y la Contraloría deberían, si el presidente o si el aparato estatal político no funciona, por lo menos el aparato de control y el aparato de planificación debía hacerlo. Porque la partida discrecional, en mi opinión, va a cualquier clase de gasto que no necesariamente repercute en el desarrollo. Se les ocurre cualquier cosa. Y segundo, es muy difícil de fiscalizar. Se ha visto muchísimo que lo que hacen es que pagan un sueldo, que luego por detrás le regresan al que les dio el trabajo. Y en realidad lo único que ha hecho eso es agravar la situación fiscal del país y enriquecer a unos cuantos políticos. Estoy de acuerdo con esa caja que tiene el presidente. Realmente es demasiado dinero. Si acaso denle dos millones de dólares por año, creo que recibe 40, 50 y no estoy equivocado. Así que imagínense cuánto se lleva él en cinco años. Entonces se benefician a ciertas personas. A no todas las personas y menos a los jubilados se les favorece con esto. Desde el mes de febrero, el diputado por libre postulación, Gabriel Silva, presentó una iniciativa legislativa que plantea la eliminación de la partida discrecional. En un país donde tenemos más de 20% de la población viviendo en pobreza, no se justifica que el presidente, a su discreción, gaste millones de dólares para pagar una operación o políticos. También se ha hecho eso con la partida discrecional. Entonces el primer problema de la partida discrecional es que se ha mal utilizado para temas que no son prioridad. Y el segundo tema es que la partida discrecional sí se ha utilizado para algunos aspectos positivos, como algunas operaciones, crisis de emergencia y demás. Pero lastimosamente en muchos de esos casos esa ayuda llega a quien conoce al presidente o que tiene un amigo o un amigo que conoce al presidente. Pero ¿qué pasa con el resto de los panameños que no tienen acceso al presidente? Entonces hay que eliminarla porque la partida discrecional se ha utilizado hoy para clientelismo político. En la página web de TVN Noticias usted puede encontrar una nota periodística que ofrece los detalles de estos gastos costeados con la partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo. Elizabeth González, TVN Noticias.